Hoy seguimos celebrando lo mejor de nuestra dominicanidad. Nosotros disfrutamos aquí, no puede faltar un homenaje a nuestro santo domingo querido. Nuestra ciudad capital es belleza, identidad y cultura. Historia bañada por el mar Caribe que adorna la belleza de nuestro país. Recibimos en el escenario de premios dominicanísimos, acompañado de la escuela de danza Laura Stage, a nuestro reconocido por trayectoria a la música, nueva generación del merengue, que se ha encargado, se ha preocupado por nuestro patrimonio mundial, nuestro merengue, y lo ha llevado a todas las playas, a todos los lugares con mucho orgullo y ha dignificado nuestra música, nuestras letras, nuestra música joven. Recibimos aquí con un fuerte aplauso a Manny Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!